Bueno, pues ahí están las declaraciones de Xavi, él asume la responsabilidad por errores propios, no se han dado los resultados, claro está, no hay más ahora el Barcelona a prepararse a la segunda competición de Europa, la Europa League precisamente, en donde van a participar. Por un momento, hasta aquí los detalles del deporte. ¿No lo lograste? Es natural que con los años se pierda masa muscular, por eso aliméntate sanamente, haz ejercicio y toma Insure Advance, que contiene proteína y HMV, nutrientes clave para ayudarte a recuperar tus músculos, tu fuerza y vitalidad. Con Insure Advance, no tienes por qué parar. Las cicatrices no tienen que verse igual toda la vida. Oli es una niña muy inquieta y un día se abrió la frente y le hicieron ahí unos puntitos. Una amiga me recomendó que le pusiera Cicatricure Gel, se lo apliqué todos los días y fue increíble como la cicatriz empezó a tomar un tono más uniforme en la piel y fue mejorando. Historias reales, resultados reales. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Cicatricure Gel, se desvanezca. De resistencia magnética, solo ajustas para subir la intensidad. Su gran pantalla digital te mostrará las calorías, la distancia, la velocidad y te dirá los kilómetros que llevas recorridos. Con su monitor cardíaco integrado, puedes saber qué tanto te estás ejercitando y tiene ruedas para guardarla fácilmente. Ahora puedes adquirir la extraordinaria Slim Cycle a un precio especial. Te da el doble de resultados en la mitad del tiempo. Adquiere tu versátil y efectivo Slim Cycle llamando ya o ingresando a nuestra página web. También lo puedes adquirir en nuestras sucursales TV Offer. No te quedes sin el tuyo. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. La caspa es comúnmente producida por un hongo en la piel de tu cabeza. Malasencia furfur. Si la caspa va y viene, los síntomas siguen en ti. Alivia la comezón, irritación y descamación con Medicasp. El champú medicado con Keto Conazón. Un activo capaz de eliminar el hongo de la caspa. Abre los ojos. No es sano tener un hongo adherido a tu cabeza. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. La mejor información de Latinoamérica y el mundo, unida a través del deporte. Con un equipo de corresponsales nacionales e internacionales presentando semana a semana lo más destacado del deporte mundial. América Deportes. Todos los lunes a las 22 horas por Trecevisión. Gracias por ver el video.